Dado que esto ha sido formulado en el Espíritu, pero para transmitirlo a personas naturales, entonces el Dios Espíritu ha tenido que valerse de medios naturales para a través de ello dar a conocer el pensamiento de gloria albergado en su Espíritu para bendecir a la tierra. Ahora, alabado sea el nombre del Señor, y es allí en donde surgen cada uno de los canales de los siervos, siervas del Señor que vemos militar en una y otra área dentro de la obra del Señor. Quiero dar lectura a algunos pasajes bíblicos que se encuentran en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, voy a leer algunos versículos allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Dios de la revelación, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Esta es la metodología que ha tenido a bien usar el Dios de la misión para darle cumplimiento al pensamiento de gloria aquí en la tierra. Y en esta hora, gloria al Señor, pues vamos a permitir que estos siervos del Señor, el evangelista Pedro Rodríguez, el evangelista Wilkin Sánchez, gloria al Señor, estén pasando frente acá a este altar, gloria a Jesús, y creo que esto todavía sigue fluyendo. Dios a través de la historia, del correr del tiempo, le va dando cumplimiento a lo que Él ha entretejido desde la eternidad. Y creo que en esta hora, nosotros de igual manera, hemos recibido el permiso, la voz del Espíritu Santo, que al igual que como hemos dado lectura en la Palabra de Dios, es como si escucháramos en esta noche, apártenme a Pedro, apártenme a Wilkin, para la obra que yo lo he encomendado. Dios mío, no lo veo, pero lo estoy sintiendo aquí en esta hora. Voy a pedir, por favor, algunos ministros, me acompañen acá, gloria al Señor, alabados el Señor, esos ministros del Señor, por favor, me acompañan acá para que oremos por estos siervos del Señor, a quienes en esta hora, con el permiso que hemos recibido, como ministros delegados, por la voluntad del Dios Todopoderoso, pues vamos a ungir, vamos a orar por estos siervos del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Pedro Rodríguez Wilkin Sánchez, prometen ustedes delante del Señor y de estos testigos, este pueblo que se encuentra presente en este lugar, cumplir fielmente con la encomienda que el Señor le asigna y responsabiliza dentro de su misión para darle cumplimiento conforme a su propósito, caminar, ministrar y responder a ello como Dios espera que lo hagan. Amén. Si así lo hacen, el Dios del cielo les recompensará y bendecirá en abundancia, de lo contrario, Él se lo tomará en cuenta. Oremos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, Tú eres el dador de la vida, eres Tú Señor, el dador de toda dádiva preciosa, de todo don perfecto. Señor, Tú eres el Dios de la misión y entendemos Dios de manera cabal. Padre, que no es que nosotros tenemos una misión para Ti, sino que Tú tienes una iglesia para cumplir tu misión. Y de entre ellos, Señor, tomas vasos, utensilios, que Tú los usas, Señor amado, conforme a las directrices de Tu plan. Señor, y ponemos nuestras manos sobre ellos, en esta hora, creyendo que a través de la imposición de nuestras manos, el poder y la autoridad, fluye de Ti en esta hora, y estos siervos son revestidos, son cubiertos, Señor, por la gracia que fluye de Ti, en esta hora, poder y virtud, poder y virtud, poder y virtud. Señor, llénale de Tu gracia, Padre, que el ministerio, que Tú depositas sobre ellos, pueda ser una expresión de Tu gracia, pueda ser la expresión, Señor amado, de Tu poder a través de ellos, en el nombre de Jesús, llénale, Dios mío, de ese fluido de gloria, llénale, Padre, de esa unción poderosa, que donde vayan, avaya Tú, Señor, que donde ministren, sea Tú quien esté allí, que la gracia Tuya, sea ministrada, sea revelada, a través de estos siervos Tuyos, Señor, están en Tus manos, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, así como descendiste, sobre Jesús, cuando estaba siendo bautizado, Señor, que en esta hora, estos siervos que son sumergidos, en el compromiso misionológico, para el que Tú lo has tomado, reciban ahora, reciban ahora, reciban ahora, el poder de Tu Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que a partir de este momento, se escriba una historia de gloria, que a partir de este momento, la manifestación del poder de Dios, sea manifiesto a través de ustedes, cual nunca lo han visto antes, en el nombre de Jesús, el Dios que le llamó, el Dios que le unge, y el Dios que le comisiona, le sustente, le guía, le cubra, y le lleve, a cumplir con su propósito, conforme a su santa voluntad, bajo la unción y la directrice, del Espíritu de Dios, dele aplauso a Cristo, por su gloria, dele aplauso a Cristo, por su bondad, alabado sea, alabado sea, el nombre del Señor, Dios le bendiga, y Dios le guarde,